Yo conecté mis cosas hace poco, porque yo compré como una fuente de luz, porque mi imagen aquí en la casa es muy oscura, entonces, y cuando yo intenté conectarlo, recibí como electricidad, me asustó un poco. Ok. O sea, toqué algo con el cable y literalmente recibí un montón de electricidad, pero estoy bien. ¿Te pasó corriente? Sí. Entonces, ahora yo sé eso. Ok. ¿Y no puedes acomodar tu luz un poco de frente para que no te dé sombra? No, porque no hay más espacio aquí, digamos. Eso es mejor que no tener nada. Al menos ves mi cara un poco esta vez. Entonces, porque puedo usar como la luz aquí, pero cambia mucho el sol, ¿no? Entonces, el sol. Entonces, por eso compré. Eso sería mejor tener la luz un poco más enfrente, pero no hay espacio. Entonces, todo es muy pequeño en mi apartamento. Ok. ¿Cómo estás? Yo bien. Trabajando, haciendo mis cosas. ¿Y tú? También, trabajando, trabajando en Italki. Sí. Un poco de todo. Lo normal. Sí. ¿Tienes muchas clases? Un poco más que antes, pues, porque creo que te conté que cambié de trabajo. Sí. Entonces, ahora, pues, trabajar con mi familia es mucho menos estresante. Y por lo mismo, pues, tengo un poco más de tiempo, así que acepto más clases en Italki. O sea, es menos estresante. Sí, totalmente. Antes... Qué bueno. Tenía mucho estrés y estaba muy enferma por el estrés. Ah, ya. Sí, el estrés puede ser problemático. Es terrible. Realmente estaba muy, muy enferma. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ese fue uno de los tantos motivos por los que renuncié. Porque ya estaba muy enferma y muy delgada. Ya cualquier cosa que comía me enfermaba. Y todo me hacía perder peso. Wow. Ya pesaba muy poquito. Así es. Para mí es el opuesto. Estrés me hace comer más. Nunca he tenido ese problema perder peso. No, yo en realidad comía más, pero todo me enfermaba. Entonces, todo hacía que devolviera la comida, que trasbocara. Y era muy malo, pues, porque era como un desorden alimenticio, aunque yo no tengo desordenes alimenticios. Pero si el estrés me hacía, o que de un momento a otro, todo lo que había comido lo devolviera. O simplemente no subía de peso. Y empecé, fue a disminuir de peso. Ok. Entonces. ¿Y por cuánto tiempo has trabajado por tu empresa? Hablamos de eso la vez pasada, ¿no? Sí. Creo que sí. Desde diciembre. Ya cuatro meses. Ok. Bueno, pues, es diferente. Es acostumbrarse a cosas nuevas. Porque, pues, ya estaba acostumbrada a como un ritmo de trabajo diferente. Pero, es mejor. O sea, simplemente es adaptarse a las nuevas situaciones. Pero, realmente nos ha ido muy bien. Pues, es con mi papá, así que tengo muy buena relación con él. Y, por lo mismo, ha sido mucho más fácil. Y, más tranquilo. Tengo más tiempo libre. Eso es bueno. Eso es bueno. Oye, ¿pasa algo en tu ciudad con el agua? Sí. Sí. Cuéntame. En Colombia ahorita hay un fenómeno climático. El niño. Que es el niño. Básicamente se llama el niño porque no hay lluvia. Entonces, es muy complicado. Porque Colombia depende de chingaza. O sea, el gas de China. Chingaza es un páramo aquí, cerca a Bogotá. Que, básicamente, es el que surte de agua al embalse. Y el embalse es el que, el agua que potabilizan y, pues, envían a Bogotá. Pero es como, estás hablando de agua que genera electricidad. ¿Es agua que es para el consumo humano? Ok. Entonces, es muy complicado porque chingaza normalmente se ve llena de agua. Si tú pasabas por el embalse, creo que se llama el embalse de San Rafael. Ok. Déjame busco. Es un lugar que se ve todo el tiempo lleno de agua. Pero, ahora hay un déficit porque no hay suficiente lluvia por el fenómeno climático. Y el embalse se ve seco. O sea, el embalse tiene una capacidad. Y en este momento esa capacidad, si no me equivoco, está como en el 30%. Ok. Es decir, que a Bogotá más o menos le queda agua para los próximos 40 días. Y si no hay lluvia y si no hay cuidado del agua, Bogotá se va a quedar sin agua porque nosotros dependemos de ese embalse. Y, pues, ayer y hoy, bueno, antier y ayer, porque hoy es madrugada, y ha llovido y pues aumenta un poco el nivel del agua. Pero, pero no es suficiente. Entonces, en este momento en Bogotá hay un racionamiento de agua. Es decir, por 24 horas completas, los sectores de la ciudad no tienen agua. Entonces, creo que dividieron la ciudad en nueve sectores y cada día la ciudad no tiene agua en un sector de la ciudad. Entonces, las personas deben recoger agua, pues, para bañarse, para beber, para cocinar, para las necesidades básicas, pero no para, no sé, lavar autos, lavar ropa. A este tipo de cosas que, pues, creo que te puedo mostrar algunas fotos para que veas la comparación. Pero sí, en este momento, en este momento se ve algo así. El embalse. Se ve muy seco y enorme. Es como un lago con agua que puedes beber, ¿cómo es? Sí, lo que pasa es que, mira. Sí. Y esto normalmente se ve lleno de agua. Ok. Mira, así está. Esto es exageradamente seco. Y, pues, el embalse normalmente se ve de esta manera. Entonces, realmente es un problema a nivel nacional, pero, pues, Bogotá es una ciudad muy grande. En Bogotá se siente mucho más el impacto, porque hace 40 años no habían racionamientos de agua en Bogotá. Ok. La última vez fue hace 40 años y, pues, también en ese momento hicieron una racionalización. Y también creo que si excedes el, como lo que estableció el gobierno de consumo para las casas cada mes, debes pagar una multa muy alta por desperdiciar agua, básicamente. Entonces, Entonces, pues, sí, es un problema muy grande que en este momento tiene. Mira, normalmente el embalse de San Rafael se mira así. Así que, ¿estás mostrando algo? Ya, ya te lo enseño. Ajá. Normalmente San Rafael se mira así. Lleno de agua todo el tiempo. Ajá. Y, pues, ahora está muy seco. Entonces, de hecho, irá a pasar por el embalse, hay un mirador muy cerca, es un sitio muy, muy bonito que es bastante turístico. Ajá. Ajá. Y, pues, ahora realmente no hay agua así que se ve todo seco y arido. Ajá. Ajá. De hecho, yo estuve en mi casa sin agua hace dos días. Raro, ¿no? Hablé un poco con mi tutora sobre eso. La vez pasada. ¿Cómo? Dime. Yo hablé un poco con mi tutora sobre eso la vez pasada. Sí, es problemático porque aquí la gente está acostumbrada a gastar mucha agua. Más de eso, ¿qué pasa? Más de eso, siguen habiendo los mismos conflictos políticos. Ah, qué rico. Dime. Qué rico. Todo un acontecimiento en Colombia donde las medidas que toma el presidente, muchos están a favor, muchos están en contra, más corrupción, cada día hay nuevos casos. Cada día se descubren nuevos políticos, nuevas familias políticas que amenazan personas. De hecho, no sé si escuchaste sobre algunos comediantes que están siendo, bueno, uno de ellos ya como que es público, pero están siendo investigados por lavado de dinero, porque como comediantes, pues se supone que no ganan suficiente dinero. Ellos tienen como tres Ferraris, casas de lujo, como las de Pablo Escobar. Entonces, están siendo investigados por tener nexos con carteles y con lavado de dinero. Bueno, pero, ok, al menos las noticias llegan, o sea, la información llegan. Pero, ¿hay consecuencias? ¿Alguna vez? Pues, la noticia más que hacerse viral por la investigación, se hizo viral porque, bueno, una persona, salió una investigación sobre un comediante que se llama, bueno, se hace llamar Carro Loco, que porque él tiene mucho dinero desmedidamente para ser comediante. Entonces, obviamente, pues hay una, como una disputa de que es dinero de su familia, que su familia tenía dinero y demás, no sé qué, pero pues el dinero está siendo investigado por nexos con cárteles y con lavado de dinero y demás. El asunto es que en una publicación, en una red social, una chica, una señora, dijo, también deberían investigar a otro comediante. Realmente no recuerdo el otro comediante. Ok. Y resulta que este comediante se sintió muy ofendido y empezó a ofrecer dinero por quien le diera información por esta persona. Entonces, obviamente, hay personas que aceptaron esa oferta de dinero y le dieron los datos personales de esta señora, cómo era su nombre, su documento de identidad, dónde vivía, dónde estudiaban sus hijos. O sea, ya datos muy personales a las que una persona no tendría por qué tener acceso. Y básicamente este comediante dijo, yo sé usted dónde vive porque sus acusaciones son muy fuertes. Y básicamente la amenazó públicamente, diciéndole que ya tenía todos sus datos, que tenía su identificación y demás. Y pues eso es un gran problema porque te están señalando, básicamente. Si a esa mujer le llega a pasar algo, significa que la mandaron matar y que esa persona sí tiene nexos con los cárteles o con lo que sean. Entonces, creo que por eso se hizo más viral la noticia. Más que por el lavado de activos, porque básicamente amenazaron a una persona común y corriente solo por hacer un comentario en las redes sociales. Entonces, pues, todo eso... Uy, me parece poco inteligente hacerlo en público. ¿O no? Es como... Sí, o sea, realmente es no solo poco inteligente, sino es peligroso. Porque realmente, si esta señora tuviera un accidente en la calle, obviamente el primer señalado va a ser este comediante. Por intentar asesinato o lo que sea. Aparte, pues yo soy libre de opinar en redes sociales. No tienes nada de ganar de hacer eso, ¿no? Exactamente, pero la gente en Colombia, el carácter de los latinos es muy explosivo. O sea, entiendo por qué una persona podría explotar y decir, ah, usted, ¿por qué se mete conmigo y demás? Pero pues no estamos hablando de... No estamos hablando de una pelea justa, porque estamos hablando de una posible persona que tiene nexos con grupos delictivos que, pues, pueden matar a una persona fácilmente y no les cuesta nada. Para ellos es común callar a personas y demás. Sí. O sea, el pobre... Yo me pongo en la posición de esa señora y digo, pobrecita, solo un comentario en redes sociales desató que ahora yo y mi familia, el burro por delante, estemos amenazados. Entonces, es delictivo. ¿Y qué pasa en esas situaciones? ¿A veces como el gobierno ponen en como protección, como existen en Estados Unidos, witness protection, cuando hay como una persona que está en peligro? ¿Eso pasa? Protección de testigos. Sí y no. O sea, primero la persona debe tomar acción legal. Creo que esta señora, de hecho, lo hizo, porque, pues, eso es un delito, averiguar. Si yo, por lo menos, le pago a una persona para averiguar, no sé, hagamos un ejemplo tonto. Los datos de la exnovia de mi novio. Yo estoy cometiendo un delito porque yo no tengo por qué tener acceso a esa información. Yo puedo tener el nombre de una persona, saber dónde vive y demás, porque yo conozco a esa persona. Pero una persona desconocida para mí y que yo de un momento a otro tenga toda su información vital para amenazar su vida es un delito. Sí. Entonces, se tendría que tomar acción legal y dependiendo el grado de, como de urgencia, pueden brindar protección a testigos. Pero estamos hablando de que los cárteles y las guerrillas y los paramilitares en Colombia son muy invasivos y acá hay sistemas que son muy corruptos. No digo que todos los policías sean corruptos ni que todos los militares sean corruptos, pero sí hay un gran porcentaje de ellos que tienen corrupción y que no les va a importar vender la información igualmente para callar a una persona que pueda crear su negocio. Solamente hay que existir una persona que pueda encontrar la información o conocer a alguien que conoce a alguien y ya, ¿no? Entonces, es un asunto muy, muy complicado. Yo creo que la única manera para que no sea tan... que es una medida de protección realmente son las redes sociales. Últimamente, todos los casos que reciben mucha atención y mucha protección es porque se vuelven virales en redes sociales. Si no, no es tan común. Entonces... Bueno, ¿y qué crees que va a pasar? Pues, sinceramente, espero que esa señora esté a salvo porque debe ser muy difícil pensar que... Y debe ser muy... Debe sentirse muy culpable de que por hacer un comentario en redes sociales ahora tengas que cambiar de casa, tus hijos tengan que cambiar de colegio, tengas que abandonar tu vida solo por un comentario en redes sociales. Sinceramente, espero que esa señora se encuentre bien y que no le vaya a pasar nada. Sí. Esperemos que sí. Oye, a veces yo pregunto a mis suscriptores por preguntas, a mí o a mis tutoras, y me dieron un comentario fue hace una semana por un clásico que fue cancelado, pero podemos tenerlo hoy, ¿no? No vamos a comentar la gramática de la pregunta, pero bueno. ¿Qué tú deberías... ¿Qué tú deberías vivir en un país nórdico? ¿Cuáles más problemas por una latina? Como el frío, la oscuridad, la familia, somos un poco reservados, etc. Discúlpame por todos los gramáticos errores. Saludos desde Noruega. Ok. Yo siento que el choque cultural. La cultura latina es muy adaptable. En general, todos los latinos son bastante adaptables. No tenemos costumbres muy rígidas. Nosotros podemos adaptarnos a las situaciones, pero sí va a haber un choque cultural muy grande porque empecemos que la cultura latina, o bueno, voy a hablar en mi caso de la cultura colombiana, es muy abierta, es muy amistosa. Sí. Es muy difícil cuando llegas a un lugar donde todas las personas te miran, pero no hay como esta amabilidad de ayudar a alguien en general. Por ejemplo, si tú vas por la calle y te caes, probablemente hayan dos o tres personas que corran a intentar ayudarte a levantarte y te pregunten si estás bien, si necesitas agua, una silla, este tipo de cosas es normal en Colombia. Pero sí he escuchado muchas latinas que van a Europa y dicen que eso no pasa. Entonces, eso es un choque cultural. También, por supuesto, la comida. La comida es algo muy típico, algo muy importante para los latinos y pues no conseguir plátano para hacer patacones o la cantidad de fruta y verduras a las que nosotros estamos acostumbrados porque aquí uno es muy barato, dos, es de muy fácil acceso y yo sé que en muchos países europeos no es tan económico. Entonces, eso también nos da un poco duro. el clima. Sí. No olvidamos. No olvidamos. Hashtag no olvidamos. Cuando tú estás acostumbrado a tener 12 horas de sol y 12 horas de noche es muy difícil adaptarte a, no sé, tener 7, 8 horas de claridad y el resto de noche. Eso hace que cambie muchísimo el temprano. ¿Dónde hay 7 horas? ¿En cuál país? Aquí, en Nódico. ¿Hay 7 horas? No. No estoy segura. Es menos. En el invierno, o sea, en el punto más oscuro tenemos a veces, o sea, semanas cuando es como casi totalmente nublado, cuando el sol casi no llega y literalmente cuando es como lo más oscuro por unos meses, cuando tú te levantas a las 6, 7 es oscuro y a las 4 de la tarde es oscuro. Entonces, es peor que crees. Y no es así todo el año, pero allá ya tenemos la primavera, o está ayer aún, hoy tenemos sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora tenemos como, no es qué grado hace hoy. A ver, es 8 grados hoy, pero al menos hay sol, ¿no? Entonces, está mejorando, tenemos luz ahora, ¿no? Pero hasta febrero, marzo, hay meses de mucha más oscuridad y a veces no ves mucho sol por mucho tiempo. Es como, puede ser, sí, difícil, es una palabra. Y yo creo que es muy difícil más difícil cuando estás adaptado a que tienes calor, sol, todo el tiempo. Porque, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy fría, pero incluso cuando hay frío y hay lluvia, hay claridad. Obviamente, amanece un poco más tarde y oscurece, pero normalmente son como 11 horas, 12 horas de luz, entonces, no sientes como este, como esta depresión por estar a oscuras, porque sientes que el día empieza muy temprano, así sean las 8 de la mañana y está oscuro, entonces, es eso. y por supuesto, el frío, el frío afecta a cualquier latino, porque, Sí, lo he visto, en Medellín usan chaquetas cuando hace como 20 grados, es como, es frío, 21, 22, necesito mi chaqueta. Exacto, Bogotá es fría, por ejemplo, en este momento estamos como a 13 grados y eso es frío para la madrugada o cuando llueve, no sé, hay 8, 10 grados y eso es considerado frío aquí en Bogotá, pero pues, ir a un lugar donde hay temperaturas bajo cero es muy difícil. Claro. Sí, hay que ser difícil y como el hecho que la gente no es tan abierta, ¿no? Como en como en Latinoamérica, o sea, es como son mucho más abiertas, aquí son más fríos, eso puede ser problemático también. Creo que es difícil por algunas, no para todas, pero puede ser difícil adaptarse a esta cultura, ¿no? Yo siento que tiene mucho que ver con la expectativa que tú llevas desde tu país, por ejemplo, si yo voy a cambiar a un país nórdico o europeo, yo tengo que llevar la expectativa de que es una cultura diferente, es todo lo contrario a lo que yo estoy acostumbrada porque simplemente sus costumbres son diferentes y ahora pues existen las redes sociales, es más fácil no sé, ver videos o hacer preguntas sobre cómo es, qué es lo normal, cuál es tu cultura, anteriormente siento que era más difícil conocerla sin ir y experimentarla, pero si tú vas pensando que va a ser igual a Colombia, no, obviamente es un país diferente, con costumbres diferentes, con leyes diferentes, no sé, la crianza es diferente, entonces, la religión es diferente, o sea, no hay una religión, incluso países que no sé, que tienen la religión bastante marcada como España, España tendría que ser muy parecido a Latinoamérica por, pues porque los españoles vinieron a América, no lo es, nada, es que como te digo, la cultura siempre va a ser diferente en cada país, por lo menos no es lo mismo un colombiano a un venezolano, no es lo mismo un venezolano o un peruano, cada uno tiene su propia costumbre, sus propias costumbres, sus propias creencias y su propio como crianza. Sí. Entonces. Aunque España es probablemente un poco más fácil por un latino que Suecia, por ejemplo, ¿no? Porque hay cosas en común, ¿no? Entonces, muchas personas cuando quieren viajar o vivir otra vez, hablan mucho de España o Portugal, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, España tiene sus ventajas y es que es el mismo idioma. Para emigrar a España no necesitas aprender un nuevo idioma. Pero si tú le preguntas, no sé, a muchos latinoamericanos, yo creo que preferirían vivir en otro país y no en España porque el tema del racismo sin generalizar es algo que se ve bastante, las denuncias de racismo en España. Entonces, ¿contra su población o qué? Contra la población latina, contra incluso entre ellos mismos creo que hay todavía bastante racismo, por ejemplo, contra los gitanos y son poblaciones españolas. De hecho, hace poco veía un video de dos chicas que son españolas y tienen un apellido, si no me equivoco, el apellido es ruso y todo el tiempo les decían como vete a tu país, qué se siente no vivir en el hielo, tienes un oso polar de mascota y ellas son españolas. entonces es un tema bastante debate. Puede ser, pero muchas veces cuando hablan del racismo es como un problema mucho más pequeño en general. No digo que no existe, pero hay un incentivo más grande detrás del racismo frecuentemente se trata que se trata de otras cosas y es para crear división entre la gente. Entonces frecuentemente es una idea que está vendida a las poblaciones para dividir la gente. solamente una observación sobre el mundo en general. Sí, no, es como decir que en Colombia no hay racismo. Claro que existe, pero sí que es verdad que por ejemplo se escuchan muchas más denuncias de latinoamericanos que viven en España diciendo fueron racistas conmigo, tuve este problema con esta persona de España porque soy latino, porque soy moreno, porque soy pequeño, porque tengo los ojos negros. Este tipo de cosas de lo que vas a encontrar videos, no sé, de personas en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Rusia. Sí, es interesante, o sea, eso como choque cultural, lo he experimentado también, ¿no? Y creo que entre más diferente la cultura es, entre más difícil es, ¿no? Es como creo que para mí yo he vivido en algunos países y obviamente Estados Unidos era como lo más similar, a Suecia es bastante similar, ¿no? Es otra forma de vivir, pero es como tenemos muchas cosas en común, Latinoamérica fue un poco más difícil, pero yo diría que Vietnam probablemente fue lo más difícil, que era más diferente, y otra cosa que es también importante es como el idioma, ¿no? Y yo no pude hablar, ¿cómo se llama? Vietnam mes? Vietnamita. Vietnamita. ¡Ay, qué horror! Vietnamita. Entonces, eso fue muy diferente, ¿no? Y si no puedes hablar bien con la gente y estás interactuando o su nivel de inglés, si hablamos de chicas, porque mi interacción con ellas, por ejemplo, ¿no? Es fácil ¿cómo se llama? Misinterpretar o ¿cómo se llama? Cuando no entiendes como ¿tú crees mal interpretar? ¿tú crees que la persona dice algo que no dice? Literalmente, literalmente, yo he tenido peleas con chicas antes, en el pasado, una chica tailandesa, por ejemplo, porque nuestro conocimiento del inglés no era lo mismo y o sea, creó problemas, ¿no? Entonces, sí, el idioma es muy importante. Sí, y conocer los modismos, porque, por ejemplo, hay cosas que son ofensivas y, bueno, aquí en Colombia al menos o en la cultura latina en general, cuando es un extranjero y dicen algo ofensivo sin querer, porque, pues, se nota la intención, la gente simplemente explica como eso no se dice o no lo uses o este tipo de cosas y ya. pero cuando lo dicen de una manera muy ofensiva, pues, obviamente, en especial un latino va a reaccionar, pero sí, el idioma en muchas ocasiones hace que se malinterpreten las cosas y pienses que o están coqueteando contigo o no sé, o se enojan contigo por algo que dijiste y es ofensivo en mi cultura o en cualquier cultura, entonces. Pero eso es claro con los latinos, eso me gusta, son mucho más, no son subtiles, o sea, literalmente te miran, o sea, muy claramente, es como muy claro, eso me encanta, es como para un hombre que es muy, que es lógico, eso me gusta, es como, y a veces te miran como tú literalmente estás caminando con tu pareja y estás mirándome tanto así en los ojos, es como, eso no, es como si yo fuese, estaría en la posición de él, no me hubiera gustado tanto eso, o sea, pero bueno, gracias. Sí, realmente en Latinoamérica ni los hombres ni las mujeres son sutiles, o sea, por ejemplo, el coqueteo es algo, uno es algo muy arraigado de la cultura, y dos, es algo muy notorio, o sea, tú de chica te puedes dar cuenta si le interesas a un hombre, básicamente porque va a ser muy coqueto, y un hombre se puede dar cuenta que una chica está interesada porque realmente es como que te miran fijamente y te sonríen, incluso te saludan, entonces es, es bastante directo, sí, eso es bueno, hay menos como confuso, o como se llama, confu, o no. Digamos, ese es un choque cultural para las personas latinas que van a Europa, porque hace muchos años vi un video de una chica mexicana que vivía, no estoy segura en qué país, Ucrania, Lituania, bueno, en un país de Europa, y ella decía que ella salía como de fiesta con las chicas de la universidad y y que al inicio era muy difícil porque ella estaba como bailando y gozando y bebiendo cerveza con sus amigas y no sé qué y ella sí notaba que los chicos la miraban pero nunca se acercaban a decirle nada, nunca había como una interacción y que después sus amigas le decían que había sido muy tonta por no ir a hablar con ellos, por no concretar una cita, por no obtener su teléfono, y pues es que en Latinoamérica eso no es normal, las mujeres no dan el primer paso, las mujeres creo que en ningún país, las mujeres muestran su interés pero pues es como que le corresponde al hombre coquetear contigo, no tú con él, sí, en Latinoamérica lo hacen más que aquí, es más fácil, entonces te ayudan más, aquí están haciendo un esfuerzo no mostrar nada, o sea, entonces hay más riesgo, ¿no? es como literalmente casi no te miran en este país, ¿no? Ok, sí, o sea, pero pueden ser interesados, pero es como no es en la cultura mirar tanto, y como, sí, pasa, obvio, pero es como menos, es mucho más, menos obvio. pero lo que te digo, la cultura latina es tan abierta que así una chica no esté interesada, si tú te acercas y hablas con ella y la saludas, va a ser amable contigo, no va a ser de mirarte e ignorarte, eso no va a pasar con una latina en general, a menos de que esté incómoda, porque pues no es nuestra cultura. Sí, exacto, eso me gusta también, o sea, incluso si no tiene un interés, es como puedo, todavía va a responderte amablemente, es como y no pasa más, pero es como hay formas de hacer, ¿no? ¿no? O sea, eres como estás tomando una interacción con un humano, ¿no? Los escandinavicos como los, las suecas pueden matarte, o sea, con su mirada o un comentario, es como, es como un cochilo a través de tu corazón, literalmente, entonces, eso lo hacen más difícil interactuar también como un hombre en esos países. Sí, y pues, bueno, hay un rumor de que las latinas, bueno, hay un rumor, realmente ocurre bastante, la mayoría de chicas latinas dice que pasa que, por ejemplo, no sé, van de fiesta y los hombres le coquetean, incluso cuando van con sus esposos y tienen su alianza, su anillo de matrimonio y dicen como, no, no estoy interesada, estoy casada, este tipo de cosas, los hombres le siguen coqueteando, lo cual se me hace muy extraño porque en Colombia tampoco pasa eso, si alguien te rechaza, así sea de una manera cortés, tú te vas, te retiras, porque, por respeto a la persona, entonces, digamos, eso sí puede llegar a ser muy incómodo, porque, en especial para una chica, las chicas en Latinoamérica suelen ser bastante respetuosas con su pareja, es como, si yo voy contigo, ok, yo puedo mirar más hombres, pues, porque para eso se hicieron los ojos, es un dicho, pero, no voy a estar hablando con otros hombres, a menos de que, pues, ya, vayamos a terminar o, tenga alguna traición por cobrarte o algo así, porque las latinas son vengativas, es como, tú me traicionaste, entonces, yo te voy a traicionar, no digo que todas, hay mujeres que, no practican este tipo de cosas, pero, es algo que pasa. Sí, an eye for an eye, creo, hay en la Biblia, ¿no? Básicamente, ojo por ojo. Sí, ah, es lo mismo, es de venganza, eso, o venganza, o cómo se llama, ojo por un ojo, ¿sí? Ojo por ojo, es como, de venganza. Pero, ¿qué significa literalmente, sabes del origen, o sea, ojo por ojo, ¿no? No, realmente, solo sé que es bastante, popular. Es que hay en el Corán, yo no sé si hay, o tal vez es de la Biblia, pero, pero, pero piense que era, tal vez del Corán, o estoy, de hecho, aquí en, aquí en Latinoamérica, se dice algo, completo, y es, ojo por ojo, diente por diente, y, eso es de la Biblia, de hecho, lo acabo de buscar, y siento la Biblia, y aquí en, aquí en Colombia, se suele utilizar, completa, cuando te vas a vengar, de alguien, o, pero, pues, es más, se puede decir solo, ojo por ojo, y ya uno sabe, que es venganza. Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde está la Biblia? ¿O lees la Biblia? Yo nací, en una familia cristiana, yo, desde que fui, muy pequeña, fui, toda mi vida, a la iglesia, a los domingos, y muchas veces, en tres semanas, porque mis papás, me llevaban, desde que era, un bebé, incluso desde que yo, mi mamá estaba embarazada, yo tenía que ir, a escuchar las predicas, estando en su, barriga, y, dejé de ir, a la iglesia, cuando, tuve como, no sé, hace como, seis años, tenía como, veintidós, más o menos, cuando dejé de ir, a la iglesia, ok, y por qué, dejaste, esa es una historia, bastante interesante, ok, yo antes, era una niña, muy, gordita, gordita, sí, yo era una persona, gorda, ok, no demasiado, pero sí, si era gorda, entonces, el nivel de Godzilla, un poco menos, un poco menos, era, era gorda, pero no demasiado, o sea, no estaba demasiado gorda, para mi tamaño, pero tampoco, era una chica delgada, y, yo hacía muchas dietas, para intentar bajar de peso, y un día, no sé, por internet, descubrí como, un, no sé, no sé cómo se diga, bueno, un doctor, un nutricionista, básicamente, que, te decía como, el problema, es lo que estás comiendo, no, la cantidad, entonces, hacía como, una limpieza, en el cuerpo, y, él tiene un libro, así que yo conseguí el libro, y, hice todo lo que decía, en el libro, porque yo quería adelgazar, y, en menos, no sé, en un periodo, como de tres meses, bajé de peso, no sé, en tallas de ropa, era como, una talla 12, y, pasé a ser una talla 6, entonces, fue casi la mitad, y, pues, obviamente, mi salud mejoró, estaba muy delgada, pero, en mi iglesia, empezaron a haber rumores, de, viejas, chismosas, que decían que, primero, hubo una época, en ese año, en el que yo me engordé, más de lo normal, y, de un momento a otro, como bajé de peso, porque eso sí, el cambio fue muy notorio, en menos de un mes, dijeron, que yo había tenido, un aborto, ah, entonces, claro, eso se creó, un rumor, hasta que yo misma, iba saliendo, de una habitación, y había escuchado, todo lo que estaban diciendo, de mí, entonces, eso fue un problema, para mí, porque, uno, era un rumor, que no tenía fundamentos, dos, o sea, me puso en conflicto, muchas cosas, y muchas creencias, y yo ya estaba, como en un conflicto, de, creer, si era real, si no era real, y pues, pasó esto, y, la verdad, sí, me lastimó mucho, como, que personas, que se supone, que son de tu comunidad, hablen, y bueno, y no solo de mi comunidad, de mi familia, porque, una de las que estaba involucrada, es la esposa, de uno de mis tíos, entonces, que hablara, de esa manera, y me acusara, de algo tan fuerte, sin ser real, fuerte para la religión cristiana, el aborto, está prohibido, en el cristianismo, es básicamente, matar un bebé, entonces, fue algo, que me puso en conflicto, hasta que dije, no más, me estoy enfermando, psicológicamente, por este tipo de cosas, y, no más, me fui. Entiendo eso, pero, o sea, este problema, estaba en la iglesia, o como en tu vida personal, o los dos? Ese problema, fue, en ambos, en ambos, porque, yo iba a una iglesia, donde iba, mucha, muchas, de mis, de los miembros, de mi familia, de mis tíos, mis primos, la mayoría de mi familia, y, va a esta iglesia, y, yo cuando escuché, eso, fue en la iglesia, o sea, acababa de terminar, la predicación, acababa de terminar, el culto, y, yo iba saliendo, de una habitación, porque, esa iglesia, tiene dos pisos, entonces, en el primer piso, es como donde está, eh, el, la predicación, y las sillas, y donde se organiza la gente, y en el segundo piso, es donde los niños, reciben, clases, como, dominicales, un poco más interactivas, para ellos, entonces, yo estaba en el segundo piso, iba a bajar al primer piso, iba saliendo de una habitación, cuando escuché que estaban hablando de mí, entonces, dijeron como, sí, yo creo que eso fue un aborto, es que ella bajó de peso, muy rápido, y estaba antes muy gorda, y tenía panza, no, yo estoy segura que, Sara, porque pues ese es mi primer nombre, eh, abortó, yo no tengo dudas al respecto, y yo sé que, Marcos y Jané, o sea, mis papás, eh, le encubrieron eso, ah, porque hubo unas semanas, en las que yo no pude ir a, ir a la iglesia, pues precisamente, porque estaba como en una, limpieza de cuerpo, y era, era muy gracioso, porque si yo tomaba, no sé, jugo, a los diez minutos tenía que estar en el baño, desechándolo, porque todo, todo me limpiaba, entonces, pues, no iba a ir a la iglesia, así, sabiendo que iba a tener que estar en el baño, cada tres minutos, entonces, dijeron que sí, que mis papás habían sido como, cómplices, y me habían encubierto, que yo había abortado, y que ellos actuaban súper normal, y que yo estaba feliz haciéndome abortos cuando quisiera, entonces, fue una locura, porque, en ese momento, yo ni siquiera tenía novio, como para haberme quedado embarazada, y si lo hubiera hecho, entonces sería mejor, si no tuvieras, ¿no? entonces, era una locura, fue una locura, y pues, yo ya me estaba replanteando mucho, creencias, y, el machismo, en la religión, y todo esto, así que, por salud mental, decidí irme, que interesante, todos tienen diferentes, perspectivas, y historias, especialmente allí, ¿no? es como mucho más, hay más conexión, aquí, no hay, y es un poco triste, pero, sí, yo he encontrado, últimamente, un poco, es como, es como interesante, explorar un poco, con mí mismo, y eso, y pensar en eso, todos los días, y leer la Biblia, etcétera, me gusta, me da como, un poco paz, especialmente, cuando el mundo, está oscurando, en mi opinión, además, te da, más protección, ¿no? yo pienso. Aparte, que creer en algo, más profundo, te ayuda. Sí, y si no crees en algo, vas a reemplazarlo, eso es el problema, ¿no? Entonces, no, necesitas un, sistema, de valores, ¿no? No es imposible vivir, sin un sistema, incluso, si los, o como se llama, los, que no creen en nada, hay, ateos, ateos, creen en algo, ¿no? Solamente, reemplazan con una ideología, o tecnología, o algo, ¿no? Entonces, para mí, todavía, la Biblia, o las otras religiones, como, es la mejor, sistema, de valores, todavía, que tenemos, yo pienso. Incluso, si, había muchos problemas, con la, la iglesia, pero eso son, las cosas separadas, la iglesia, es, volvió, una institución, de poder, ¿no? Y, ahí, había los problemas, pero eso, no tiene nada que ver, con la Biblia, en sí mismo, ¿no? Exactamente, o sea, aquí en Colombia, vas a encontrar, en especial, en la gente, joven, o de las nuevas generaciones, vas a encontrar, muchas personas, que te digan, yo creo en Dios, pero no en la religión, ¿por qué? Porque las religiones, sí, se convirtieron, en estas instituciones, de poder, donde te ponen, normas, y si tú no, estás dentro de, lo que ellos ordenan, o, dentro de, su cuadrado, perfecto de, así se deben comportar, así deben ser, entonces, tú no vales, como persona, y eso es lo que empieza, a enfermar, psicológicamente, a una persona, por ejemplo, en la religión cristiana, y lo he hablado, muchas veces, con mis papás, el machismo, es algo muy marcado, aquí en Latinoamérica, entonces, entonces, de por sí, Latinoamérica, son países, que por cultura, le han dado, un valor, extra, a los hombres, por ser hombres, pero en la religión cristiana, es, una locura, es, como, él es el hombre, él es la cabeza, tú debes obedecer, entonces, la mujer, está sujeta, a su esposo, utilizan la Biblia, para, para argumentar esto, y, ok, sí, el hombre, el hombre, se supone, que cuando tú estás, en una relación, con un hombre, el hombre, pues, debe protegerte, así como, si, mi novio necesita protección, pues, yo lo voy a proteger a él, y él tendría que protegerme a mí, pero, 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 es que una cosa es proteger, y otra cosa es obedecer, como por decir, si, mi novio me dice, no sé, no me gusta tu ropa, cámbiate, que yo tenga que cambiarme, porque él dio la orden, no, no tiene sentido, pero, ocurre, en religiones, ligadas, pero si, usa la ropa como una puta, lo entiendo, o no, hay, depende, o no, si te ves como una chica, en, en, parquilleras, tampoco me hubiera gustado, o no, sí, por supuesto, o sea, pero, es que es un tema complicado, porque, por ejemplo, si yo me siento bien, con faldas, cortas, y, creo que me veo linda, y sexy, porque tiene que venir un hombre, a decirme, te ves como una puta, o sea, es un tema, como, bastante fuerte, pero, estoy hablando más de cosas, como, aquí en Colombia, hay religiones, ligadas al cristianismo, no son propiamente cristianismo, sino ligadas, son parecidas, donde las mujeres, deben utilizar, faldas largas, no pueden utilizar, pantalón, tienen que tener, el cabello, muy largo, casi hasta, el nacimiento, de su cola, no pueden utilizar, maquillaje, por órdenes, de los hombres, entonces, ese tipo de cosas, no estoy de acuerdo, con eso, porque, es como, encasillar, a una persona, a, lo que ellos quieren, no, realmente, no la dejan, expresarse, libremente, y, aparte de eso, también, en la iglesia cristiana, hay como, una gran presión, por, el matrimonio, entonces, una persona, de mi edad, que no esté casada, se empieza a volver, un gran problema, porque, obviamente, pues, el tema, de tener relaciones, sexuales, fuera del matrimonio, se llama, bueno, en la Biblia, y en español, se llama fornicación, entonces, si tú estás fornicando, estás pecando, estás en contra, de lo que dice Dios, y, se vuelve, un gran problema, entonces, que, que pasa, muchas personas, que pertenecen al cristianismo, se casan, muy jóvenes, si, 18, 19, 20 años, y eso, solo va a generar, divorcios, o, hogares, familias infelices, niños con traumas, porque ven pelear a sus papás, todo el tiempo, porque se dieron cuenta, que no eran, la pareja perfecta, y, no sé, amantes, infidelidades, entonces, pero, no te separas, porque la religión, lo prohíbe, porque, separarse, es mal visto, ante la sociedad, porque, eso no se hace, Dios ayuda, y, tienes que, entonces, sí, pero, son las que me hacen, hay desventajas, y ventajas con todo, ¿no? La imagen que, la sociedad te da, hoy en día, yo pienso que es mejor, que la imagen de la Biblia, entonces, sí, eso, lo que estás hablando, fornicar, etcétera, ¿no? El mundo, hoy en día, dice, totalmente lo opuesto, no pasa nada, puedes tener sexo, con una nueva persona, cada fin de semana, eso, para mí, es un mundo, mucho peor, que, que, el mundo, de, donde el matrimonio, significa algo, incluso, si hay los, problemas ahí, también, pero, mira que ha pasado, después, la revolución sexual, lo de la pastilla, o sea, fue la matanza, el matrimonio, a las familias, yo pienso, creo, que esta imagen, que damos, a los jóvenes, hoy es peor, sí, claro, o sea, todo tiene como, su pro, y su contra, sí, por lo menos, como te digo, yo fui criada, en un hogar cristiano, mis creencias, no cambiaron, solo, o sea, mis costumbres, no cambiaron, por el simple hecho, de irme de la iglesia, sí, porque, mis papás, siguen siendo cristianos, ellos siguen yendo a la iglesia, en mi casa, obviamente, no, se diría, se blasfema, contra Dios, o sea, tú no puedes venir y, soltar un comentario, ofensivo, ni hacia la religión, ni hacia Dios, porque, obviamente, ni siquiera yo, lo voy a permitir, porque, todas las creencias, deben ser respetadas, y, pero sí que es verdad, que la revolución sexual, ha, convertido, a las personas, porque no solo es a las mujeres, a las mujeres y a los hombres, en objetos, de placer, entonces, alguien viene, te utiliza, y te bota, como si fueras un objeto, y, tampoco está bien, y, obviamente, esto ha generado, también, muchos daños psicológicos, es, en mi opinión, como persona, debes mediar, como, ok, yo decido, si creer o no creer en Dios, pero yo decido, qué valor moral, me doy a mí mismo, para permitir que me usen, o que no me usen, hasta dónde llego, el valor, lo debo poner, yo, no debe ser impuesto, por la iglesia, que te obliguen a casarte, con alguien que no quieres, solo porque, no sé, fallaron y tuvieron sexo, y, pues, en la iglesia es obligatorio, estar casado con tu pareja, pero tampoco, pues, volverte loco, y, tener sexo cada noche, con una persona diferente, porque, si tú quieres eso para tu vida, y, hey, es respetable, pero si no lo quieres, pues, date el valor. Sí, pero hay, es como, frecuentemente hay, tienes que seguir una cosa, ¿no? Frecuentemente para funcionar, o tal vez hay un medio punto, yo no sé, ¿no? Pero, yo creo que ganas más, desde un poco, vista conservador, tal vez, que pierdes, yo creo que la nueva visión, es peor, por la suciedad, completo, ¿no? O sea. Bueno, aquí en Latinoamérica, ocurre algo, y, pues, es algo muy arraigado, no sé si en toda Latinoamérica, en Colombia pasa, y es que las chicas, si les enseñan, en la mayoría de casos, no sé, diciendo que todos, a tener un cierto valor, y es como, cuando tienes un novio, no te acuestes con él, la primera noche, si tú quieres, una relación en serio, con un hombre, de, deja que pase un tiempo, conózcanse, porque, si suele pasar mucho, que entonces, yo, tengo sexo con, este chico, la primera noche, y no nos entendimos, entonces, no, pasemos al siguiente, y al siguiente, y cuando te das cuenta, no sé, tienes, 40 personas, con las que te acostaste, entonces, eso no, no es algo, ni para sentirse orgulloso, o, pues, si te enorgullece, es asunto tuyo, pero, no es algo común, entre las mujeres, o algo que una mujer, vaya a aceptar fácilmente, porque, por lo mismo, a ti te, te enseñan desde pequeño, como, ok, tú tienes un valor, y, haz que los hombres, esperen, y la mayoría de, chicas latinas, de su casa, juiciosas, van a hacer eso, no se van a acostar, con el primer chico, que les dice, bonita, entonces, es llegar a un punto, como, intermedio, igualmente, una relación, necesita, aquí hay, como una, frase, un dicho, y es que, una relación, es como una silla, tiene cuatro partes, una, es el sexo, obviamente, una relación, de pareja, donde el sexo, no funcione, no, realmente, no están haciendo nada, otra, es el amor, y pues, el amor, es como, no sé si conozcas, los siete lenguajes, del amor, aquí en Latinoamérica, es súper común, escuchar sobre eso, es un libro, de hecho, que habla, como cada persona, tiene una forma, diferente, de amar, entonces, hay los que dan regalos, los que dicen palabras, los que te, ayudan, ese tipo de cosas, entonces, es aprender, a valorar, y, la forma de amar, otra cosa, es el respeto, si no hay respeto, si hay, 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 no va a funcionar una relación, y otra cosa, es la tolerancia, y eso funciona, y, en mi opinión, eso debería funcionar mucho, en especial con las parejas, que son, multiculturales, ¿por qué? porque, porque, hay, costumbres mías, que un, no sé, que un ruso, no va a entender, porque, pues, no es su cultura, pero, si no respetas, y no toleras, que yo ponga música, todo volumen, para hacer oficio, porque a ti no te gusta, pero es mi cultura, no va a funcionar, entonces, es un poco de todo, o sea, en mi opinión, es como llegar a un punto intermedio, sí, sí, tienes razón, pero, es una discusión interesante, yo diría, pero, sí, gracias, voy a, voy a editar un poco, ok, mucho trabajo, necesito usar mis fines, necesito hacer mis, usar mis fines de semana, para hacer, siendo esclava, pero al menos, estoy esclava, para mí mismo, para mi futuro, es una ventaja, sí, sí, en unos años, eso va a ser mi trabajo, bueno, en unos años, voy a decir como, ok, yo tenía, conversaciones con él, desde hace mucho tiempo, sí, pero bueno, muchas gracias, para tomar la clase, con un poco de anticipación, no hay problema, espero que tengas, una feliz tarde, supongo, día, día, sí, exacto, pues, tú, día, noche y día, supongo, o madrugada, día y noche, bueno, muchas gracias, y espero volver a verte pronto, adiós, chau, que lo vaya bien, chau, chau, igual, ponen, chau,